¿Está Enzo en el podio? Sí, está en el podio En el segundo lugar ¿En el segundo? Para mí en el segundo Primero Enzo, Julián Segundo vendría Julián Enzo hizo un trabajo ¿Sabés por qué lo pongo a Enzo? Por el gol Ah bueno, entonces Si hubiese hecho Julián el gol Lo hubiese puesto segundo Pelearon en el segundo lugar Sí, sí, sí Más allá de esos nombres, creo que hay un jugador También para destacar el reglamento de hoy Y es el de Rodrigo después Creo que es un muy buen partido Enzo en este partido Bueno, no podés jugar en los dos lados Iba a decir, le viene bien soltarse Porque esto no lo podés hacer, jugando de cinco Eso, a mí me gusta más así ¿A vos te gusta más así? En esa posición, no tan contenido Y esto lo habéis de Scaloni porque Te acordás que la conferencia previa a Ecuador dijo Vamos a mantener lo que vinimos jugando a la selección Y ya con Ecuador cambió y hoy ya jugamos con el Chelsea Claudio Que es valorable lo de Julián Porque fue prácticamente el único delantero En cambio Enzo formó parte de esos cinco en el medio Tenía mucho más fluidez de juego Julián muchas veces tuvo que salir de ahí del área Y como en el gol que rebotó Y bueno, fue partícipe primario Del gol de Enzo Enseguida vamos a ver el partido de Julián Fíjense lo que es el gol El toque de suerte que necesitás Que si él la agarra de lleno por ahí se la tapa el arquero Sí Viste, porque el arquero le sale Los dos que fueron una pifia Claro, claro Acá tira el caño No es recurso, no es para cancherear Mirá que Doglai fetejando un caño ¿Cómo es el fetejando más lindo del mundo? El caño después del gol es el jugador más lindo del mundo No, es un partido Después arrugan poco Pero él es un festeja de eso Ven él jugando en esa zona Puede dar todo esto Esto es un baile, muchachos Miren, adentro del área Tocándole la pelota Terminaron muertos los dos Todo bien hicieron No se vio nunca la altura esto De baile así Segundo tiempo Hoy hicieron todo bien No, no creo que no tenemos noción del volante que tenemos A nivel mundial No, y Macalito también hizo un partido Macalito también hizo un partido ¿Cómo lo vamos a tener un partido? Todos jugaron muy bien, obviamente ¿Por qué creemos que lo puso en esa posición a Enzo? Adelante ¿Por lo que viene dando en Chelsea? ¿Puede ser? Para mí sí Y para mí por cómo llega al área Habla bien Scaloni también, ¿no? Sí, obvio Por eso Sí, sí, sí Para mí porque sabe que cuando se suelta Llega muy bien al área Y remata muy bien de media distancia Había un espacio ahí donde que juega suelto es Messi Habla, Enzo Primera vez en la altura ¿Cómo te sentiste? Gastón Bien, bien, bien La verdad que un poco ahogado La verdad que sí Se siente mucho Pero la verdad que me adapté bastante bien Nosotros decíamos recién con Di María Que hicieron fácil lo que históricamente era difícil Los que ya habían jugado acá ¿Te habían dicho que esto podía ser complicado? Después en el partido Ustedes lo hicieron fácil Sí, sí, obviamente El grupo siempre habla Nos comunicamos dentro del vestuario Que bueno, que el partido es así Que es difícil cambiar el aire Bueno Pero por suerte me pude adaptar bien Durante los 90 minutos Creo que Que me sentí muy bien Los primeros 20 Tal vez un poco más difícil Que el resto del partido Ahora el técnico No los deja desacelerar nunca Porque vienen de ganar todo Pero Ya tienen 6 de 6 Sí, bueno Es lo que exige Hoy en día el fútbol Y la remera de la selección Representarla Lo más grande que hay Y bueno Agradecido siempre Por el apoyo del grupo El cuerpo técnico Que me da la oportunidad Y bueno Siempre vamos ahí Para ir por más ¿Te llama la atención Que los aplaudan en todos los países? Gente local Que obviamente ellos quieren Que gane su equipo Pero Ustedes llevan el reconocimiento igual Sí, sí, es increíble A cualquier parte del mundo Que vamos Se siente mucho El cariño de la gente Y bueno Es lo que logró este grupo Durante todo el mundial Durante la Copa América Y lo que viene El proyecto hace varios años Así que Agradecido con el apoyo De la gente De todo el cariño que nos dan Julián Y su partido Otro de los de mejor Rendimiento Incansable Otro que en la altura Se puede decir Que no va a tener problemas De jugar Tipo de gelito de María ¿No? Sí Le faltó Solo el gol Después fue un partidazo De Julián Álvarez Como Como él acostumbra Con pelota Pero también sin pelota Porque lo que obliga Los defensores No se pueden distraer Un segundo los defensores Que Julián Álvarez Te vas a Te corre a trabajo de la gama Es terrible Es muy generoso Muy generoso Muy generoso Puede ser que en la altura Los centrales No estén acostumbrados Que lo vayas a presionar Entonces se veían sorprendidos Puede ser Puede ser Porque es raro Que lo vayas a correr Hasta allá arriba En la altura Yo creo que Bolivia Se sorprendió La posición de pelota Que lo vayan a presionar Que le hagan tres Se sorprendió de todo Se desgoloca En este tipo de jugo Jugó un partido tremendo 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 Un nivel Y para terminar La gente aplaudiendo La selección argentina O sea que No le quedó nada a Bolivia Fue el partido perfecto Aquí está el remate Una de las oportunidades Que tiene Julián En esta no puede progresar Es que es increíble Huele, huele algo Y va y te ataca O sea no Mirá Esa pregunta parecía Que se iba Y fue y la corrió Para mí a Julián No le avisaron Que estaba casi A cuatro mil metros de altura Igual yo creo La pregunta tendría que ser A quién le costó La altura Mirá esta Como una rebota acá Por favor Bueno por eso a mí Me llamaba la atención Recién Que Enzo dijo Que estaba un poco ahogado Yo creo que esto Lo que estamos viendo Es algo que dijo De Polo hace un ratito Quiero cuidar mi lugar Yo creo que acá Todos quieren cuidar su lugar Todos quieren estar Y bueno en este caso Julián está luchando Su lugar con Lautaro Pero este pibe Que jugó un mundial Extraordinario Julián Está potenciado Está potenciado Y juega mejor todavía Creo que le vino bien Lo del mundial Lo de jugar Con Guardiola Tiene un presente Sensacional Y esta semana Se habló que lo quería Real Madrid Que es una alternativa Real Madrid En esta le pica mal O algo pasó hoy Sí, se viene picando mal Muy mal Acá se ve Sí, sí, le pico mal Ahí está, mirá Le pico mal No, es que la cancha Estaba muy mal Ayer lo dije Cuando estaba viendo el partido Qué lindo pase denso Muy lindo pase denso Aparte nadie se lo esperaba Claro Este chico Este es otro que no tiene techo De verdad Mirá, aguantándola No lo tirás aparte Está duro Entre tres Eso es todo de la Premier League Y además no No siente el contexto No, no Juega mundial Final Semifinal Altura Juega siempre con tranquilidad Es una calma Sabés que me estoy trasladando Al 12 de octubre De octubre, ¿no? Vamos a estar de vuelta Aquí en Juega, ¿no? Sí, sí Ah, sí Claro Es un nuevo debate de vuelta Claudio Deja la bala arriba ¿Eso se identifica En algún momento Cuando son más chicos? Lo que le pasa a Julián Lo que le pasa a Enzo Esto de no entender contexto De estar siempre listo Sí ¿Es algo que se ve? Sí Vienen en la impronta Ya vienen con la impronta Lo que diríamos en la jerga No le importa nada La inconsciencia No, lo ves Yo creo que lo ves en el vestuario La inconsciencia Y se está sonriendo Antes de empezar el partido Cualquier jugador normal No hay adaptación No hay tiempo Final, sin final Debut, no debut Y es muy propio De los jugadores argentinos eso Es una gran virtud Que tienen los juveniles argentinos Son muy adaptables A cualquier tipo de fútbol A cualquier esquema Si te gustó el video Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Y actives la campanita Para enterarte De todo nuestro contenido Visita Teisports.com Para estar al tanto De todas las novedades del deporte ¡Suscríbete! 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 Gracias.